Hola, muy buenos días y bienvenidos a EPG Pachala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Javajal Almeru en Nueva Delhi. Estamos en el módulo 23 del paper 10 que se titula Ilustración y Neoclasicismo, temas y problemas en el siglo XVIII. Vamos a estudiar al padre Feijóo y la poética de Luzán. El estudio sobre el siglo de la Ilustración en el siglo XVIII se inició en el siglo pasado. Hasta entonces fue llamado el siglo desconocido debido a numerosas causas, especialmente a su cronología después de los siglos de oro, sobre los que acabamos de hablar. Después del barroco, el siglo XVIII no podía alcanzar el mismo nivel en los géneros en los que sobresale el anterior, como la lírica, el teatro y la novela. Por eso los novelistas, los dramaturgos y los poetas líricos de la Ilustración no se han llegado a estudiar con tanta profundidad. Por otro lado, el siglo XVIII destaca sobre todo en la investigación histórica, en la crítica literaria y en los estudios científicos. El siglo XVIII es un siglo de controversia intelectual. Fue durante esta época que se revisaron los ideales y valores del barroco y los otros siglos anteriores sobre los que se había basado la conciencia de Europa. Todas estas normas sociales, políticas y culturales se calificaron como el antiguo régimen y su examen calculado y agrio afectó a los cimientos religiosos y políticos del siglo en cuestión. Debido a estas causas, este siglo se conoce históricamente como el siglo heterodoxo, un término que significa mucho en un país católico como España. Esto da lugar a diferentes controversias que rodean a esta centuria. Veremos más adelante con nuestro estudio sobre los grandes nombres de la época, Afeijó, Luzán, Jovellanos y Moratín, que dependiendo de la ideología que tenga el crítico y su actitud hasta hacia este siglo, sería muy partidista, elogiándolo o denigrándolo. Lo que es aún peor es que el crítico puede colorear las obras de un escritor para acercarse más a su propio pensamiento. Los progresistas enfatizan el estudio científico del siglo, mientras que los tradicionalistas y conservadores lo denuncian. Los de este grupo también basan su crítica en los problemas estéticos y literarios. Lo que intensifica la denuncia casi completa por los críticos de este siglo es el factor de extranjerismo. El siglo se caracteriza por un intento de renovación que acaba casi todos los aspectos de la cultura, como las artes, la literatura, la ideología, la religión, la ciencia y la política. El proceso de renovación está relacionado con un afrancesamiento, es decir, la incorporación del modelo de Francia debido a la incorporación de los Borbones al trono de España. Con el reinado de Carlos III de la Casa Real Borbónica, empezó el periodo de asimilar lo francés. Casi todos los países en Europa aspiraban a seguir el modelo promulgado por Francia. En España esto causó muchos problemas. La unidad hispana implicaba tener confianza absoluta en las creencias religiosas, organización política y la estructura social del país. La importación francesa que vino con los Borbones fue suicida. Criticar a cualquier pilar de lo español era considerado similar al antipatriotismo. Sin embargo, la descomposición del barroco, que se veía claramente en todos los aspectos literarios, provocó un retorno hacia los clásicos, el llamado neoclasicismo, que pretendía dar orden nuevo al caos del barroco. Este retorno se efectuó en España a partir de una corriente de admiración por los viejos maestros del Renacimiento. En resumen, hay tres aspectos básicos que caracterizan al siglo de la Ilustración en casi todos los estudios realizados hasta ahora. Primero, la extranjerización. Segundo, la heterodoxia. Y tercero, la supuesta ausencia de una producción literaria profunda. El siglo Ilustrado tiene sus propias dotes como cada época. Esto ha influido en algunos críticos menores, quien han desentrañado aspectos contrarios de lo que afirman los tradicionalistas en este siglo. Estos tienen respuestas para todo. Pueden encontrar poesía excelente cuando los tradicionalistas denuncian que la época de las luces es todo prosa. Pueden desentrañar profundidades metafísicas cuando los conservadores dicen que no hay mucho fuera de lo común en la época, etc. Con toda seriedad, aunque los escritores ilustrados no son considerados genios, sí que nos abren nuevas rutas de pensamiento y nuevas formas en los géneros literarios. En España, la ilustración y el neoclasicismo fue un gran esfuerzo de una minoría contra la resistencia de la mayoría, que eran partidarios de la tradición, tanto en los gustos literarios que nos ocupan, como en la forma de la vida, las bellas artes, las reformas sociales, etc. En cambio, los reformadores ilustrados trataron de conseguir la ayuda del poder central para todos sus planes, como por ejemplo, educar al pueblo mediante el teatro. De ahí la política absolutista y centralista de los borbones, la típica fórmula del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Había toda una cultura dirigida. Si el Estado no imponía algo directamente, lo hacía mediante los organismos como las academias, instituciones y sociedades. Todos los sociólogos, literatos, reformadores, pensaban que era imprescindible buscar soluciones a sus propósitos mediante la autoridad del rey. Ni la ilustración ni el despotismo ilustrado eran, de manera alguna, democráticos. Pero los cambios realizados de esta manera llevaron al liberalismo que luego destruyó el mismo despotismo que lo engendró. Con la muerte de Carlos III, el equipo ilustrado se desmoronó, pero la situación continuó en la literatura como una lucha entre los reformadores y los ilustrados, ahora en minoría y la cultura popular de la mayoría. Vamos a hablar de uno de estos intelectuales de este mundo del siglo XVIII que se llama el Padre Feijó. El movimiento renovador y la nueva inquietud intelectual que caracteriza al siglo XVIII tienen su máximo representante en la persona y obra del Padre Feijó. Este nació en Casdemiro, una provincia de Orense, en Galicia, en octubre de 1676, en una familia hidalga de uno de los linajes más ilustres del reino de Galicia. Casi a los 14 años ingresó en el Real Monasterio de San Julián de Samos, de la Orden Benedictina. Después de cumplir dos años de noviciado, recibió el hábito monástico. Primero estudió Artes en el Colegio de San Salvador de Lérez, luego Teología en San Vicente de Salamanca y por último pasó a estudiar en San Pedro de Eslonza para ampliar sus conocimientos bíblicos y literarios, en León. Tras tantos años de estudio, enseñó en diferentes colegios de su orden hasta que, cuando tenía 33 años, fue al Colegio de San Vicente, en Oviedo, como maestro de novicios. Salvo dos o tres veces que viajó a la corte, permaneció en la misma ciudad hasta su muerte. Durante tres décadas desempeñó varias cátedras de teología en la universidad y rechazó muchas veces la oferta de ser abad de su monasterio, así como un obispado ofrecido por el rey Felipe V en América. En 1764, a punto de cumplir 88 años, murió el 26 de septiembre en su celda de San Vicente. Los testimonios de algunos contemporáneos nos han conservado noticias sobre la atractiva personalidad de Feijóo. Era alto y bien formado, salado y amenísimo en su conversación, siempre rebosante de humor y cuajada de saberes y anécdotas. Poseía un carácter equilibrado que conservó hasta la vejez. Utilizando el ambiente propicio del convento, el padre Feijóo llegó a ser uno de los españoles más cultos de su época. Aunque su obra tiene una ilimitación inevitable debido a su aislamiento del mundo. Su primera publicación fue la Carta apologética de la medicina séptica del doctor Martín en 1725 en noviembre. El médico Martín Martínez había publicado en ese mismo año su medicina séptica y su cirugía moderna. Con un tratado de operaciones quirúrgicas y, por tanto, la obra de Feijóo fue una defensa de la obra del médico. Se basa en un diálogo sostenido entre un médico, un químico y un escéptico, que es el mismo autor, que censura la medicina universitaria y comenta que los mejores médicos de Madrid son los que nunca han asistido a las clases universitarias. La obra de Martínez fue criticada por muchos autores y fue en respuesta de ellos que Feijóo escribió la suya, de una inmensa capacidad intelectual. Después cultivó la amistad de Martínez. En 1726 publicó el primer volumen de su Teatro Crítico Universal, con el subtítulo de Discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. Aparecieron ocho volúmenes de dicha obra entre 1726 y 1739. La palabra teatro se usa con su sentido original y etimológico, como escenario. Contienen 118 discursos sobre temas variados como artes, geografía, filosofía, astronomía, metafísica, economía, derecho político, filología, historia, supersticiones, literatura, etc. El objetivo de Feijóo fue dar información sobre estos temas y desterrar el falso conocimiento y las supersticiones de ellos. El lenguaje utilizado posibilitó que el pueblo lo entendiera porque la meta de Feijóo no era escribir para intelectuales, sino que quería modernizar y educar al pueblo común. Su estilo y objetivo le hace uno de los primeros ensayistas de España. Publicó entre 1741 y 1760 los cinco volúmenes de las cartas eruditas y curiosas, del mismo tema erudito y didáctico del teatro crítico. Vinieron después la ilustración apologética y la justa repulsa de iniguales acusaciones. Hay otras obras de Feijóo mencionadas en la noticia biográfica anónima del primer volumen de su teatro crítico, pero no son de mucha importancia. Todos sus ensayos tienen casi las mismas características. Voluntad crítica, finalidad didáctica, deseo de proyección social, actitud experimental e innovadora, síntesis y actualización de los problemas, brevedad de exposición, estímulo anticipador, hipótesis verosímil allí donde va, la ciencia, estímulo anticipador, hipótesis verosímil allí donde la ciencia no ha llegado todavía. Aunque era fraile, criticó la religión insistentemente para luchar contra las supersticiones que acosaba el catolicismo en España en esa época. Quería que la fe descansase sobre el razonamiento apropiado y no sobre los sentimientos mal informados. Su ataque a la religión dio a entender a muchos que era negativo proponer esta imagen de España ante Europa. Recuerden lo que hemos comentado antes sobre el antipatriotismo. De ahí surgen muchas de las polémicas feijonianas. De hecho, la polémica más famosa fue su crítica contra el arte magna de Raimundo Lulio, el filósofo mallorquín, en el primer tomo de sus cartas eruditas y curiosas, en concreto en la carta 22, titulada Sobre el arte de Raimundo Lulio, que provocó muchos disgustos y muchas respuestas ácidas de los lulistas españoles. Filosóficamente, Feijóo era ecléctico y nunca fue seguidor completo de un sistema filosófico. Su filosofía era su actitud científica que quería traer las corrientes intelectuales europeas de Bacon, Descartes o Newton a su país. Las obras de Feijóo ganaron en popularidad y fueron traducidas al francés, portugués, italiano, inglés y alemán. No obstante, la influencia más grande en la obra de Feijóo era Bacon. No se limita a Feijóoo al mero empirismo prestado del pensador inglés. Se basa en el culto de la experiencia y el método inductivo de las ciencias naturales. Combina la observación con el entendimiento. De Bacon también tomó la manera de liberarse de los errores de los perjuicios. Por ejemplo, en su carta 16, en el tomo 2, causas del atraso a que se padece en España en orden a las ciencias naturales. Critica a la escolástica el abuso del principio de autoridad. El aspecto más popular de su obra es el tratamiento de supersticiones, hechizos y brujerías. Por ejemplo, los discursos sobre astrología judiciaria y almanaques, profecías supuestas, arte adivinatorios, etc. En resumen, es imposible representar el alcance de este gran hombre en el poco tiempo que tenemos. Pero es importante recordar que representó una transición cultural en España. Su cruzada por la verdad y la luz dio a las letras españolas algunas de las más importantes obras que jamás se hayan leído. Ahora vamos a pasar a otro escritor y vamos a hablar de Luzán. Mientras que con el padre Feijó apareció el espíritu crítico en España, fue con Luzán que el conjunto de ideas estético-críticas tomaron una forma coherente. La obra de Luzán que llevó este sistema a su máximo fue la poética o reglas de la poesía. Nació don Ignacio de Luzán en Zaragoza en marzo de 1702. Era de ilustre linaje. Su padre, Antonio de Luzán, era señor de Castillazuelo y gobernador del reino de Aragón. Y su madre era doña Leonor Pérez Claramund de Selves y Gurrea. Ella murió un poco después del nacimiento de su hijo y en 1706 murió su padre en Barcelona durante la guerra de sucesión. Su abuela materna cuidó de él y cuando falleció fue recogido por su tío, don José de Luzán, un eclesiástico que huyó de la guerra y se refugió en Palma de Mallorca, Génova y Milán, llevando con él a su sobrino. Así pues, Luzán vivió en Milán durante casi seis años, donde estudió latín y retórica. Y asistió al seminario de nobles de Patellanín. También fue a Nápoles y a Palermo, donde estudió jurisprudencia en la universidad. Se graduó, pero atraído por las humanidades, estudió filosofía, historia, música, arqueología, dibujo, física y matemáticas. Aprendió francés, alemán, inglés y griego. Su tío falleció en 1729 y él volvió a Nápoles con su hermano, el conde de Luzán. Donde se entregó completamente a tareas intelectuales. Alternó entre Monzón y Huesca y se casó con doña María Francisca Micholet en 1736. Publicó la poética en el 37 y fue nombrado miembro honorario de la Academia de la Lengua. Vivió luego en Madrid y trabajó como secretario de la Embajada Española en París durante tres años. Murió en 1754 cuando era miembro del Consejo de Hacienda y la Junta de Comercio. Superintendente de la Casa de la Moneda y toserero de la Real Biblioteca. Y había fundado la Academia de San Fernando. Vamos a hablar sobre su obra literaria, La Poética. La primera edición de La Poética se publicó en Zaragoza en 1737 y contenía cuatro libros. Gracias a haber estudiado en Milán, Luzán tenía una idea muy clara de lo que afligió la literatura española. La decadencia que la caída del barroco trajo consigo fue empeorando porque la literatura no podía ajustarse a la fuerza del siglo anterior. Así pues, Luzán propuso que la literatura debía seguir ciertas reglas para tener coherencia. En una breve nota al lector, Luzán afirma que no está proponiendo nada nuevo porque las reglas que presenta en el libro son tan antiguas como la razón misma, desde los tiempos de Aristóteles. En cambio, es necesario que cada país culto vuelva a estas reglas establecidas, aunque sea difícil para el pueblo. En el primer libro, Luzán hace una panorámica de la poesía, desde su origen hasta los días de Góngora, Gracián y López, y critica a los tres. A Góngora, por sus versos vacíos, llenos de metáforas innecesarias. A Gracián, por su agudeza dispensable. Y a Lope, por sus irregularidades. También hace una comparación entre los poemas de los antiguos griegos y romanos. El segundo libro empieza con tres capítulos no muy necesarios, porque con ellos Luzán solo repite, una vez más, la necesidad de combinar la belleza y la utilidad en la poesía. Los tres capítulos que siguen elaboran cómo conseguir la belleza poética. Luego, se ocupa Luzán de explicar los artificios poéticos y las imágenes utilizadas en la poesía, explicando los atributos y los excesos de cada uno. En los capítulos siguientes, trata de explicar los tres estilos de escritura poética, centrándose en el estilo jocoso. El libro tercero trata del teatro y la poesía en él. Es una crítica del teatro de los siglos de oro. Luzán propone que un retorno hacia el clasicismo podría ser beneficioso para el teatro español, ya que considera que los fundamentos barrocos del teatro nacional ya no sirven. Esta actitud suya, ante la producción teatral barroca, le hizo víctima de críticas de los nacionalistas, que le acusaron de importar la tradición francesa a España. Por último, el cuarto libro de la poética contiene discursos sobre epopeyas griegas y romanas de la antigüedad. 35 años después de su muerte, apareció la segunda edición de la poética, en Madrid, en 1789. La publicación fue organizada por su hijo, Juan Ignacio, y su amigo y discípulo, Eugenio de Llaguno y Amírola, que nos pusieron en los lugares correspondientes los artículos y capítulos enteros que Luzán había escrito, pero nunca publicado. Los críticos, como Menéndez Pelayo, están de acuerdo en que las nuevas adiciones a la obra la mejoraban porque tienen nuevas perspectivas y Luzán hace muchas referencias nuevas a autores que no había leído antes. Aunque Luzán fue un neoclasicista, un defensor de las reglas que pensaba indispensables para borrar las discrepancias de la literatura española, su popularidad no duró mucho tiempo. Cuando publicó la poética, en el 37, fue recibido como antinacional, el mismo problema que tuvo Feijóo. A finales del siglo XVIII, sin embargo, la actitud que propuso se convirtió en la norma establecida. Las nuevas generaciones de neoclasicistas habían dejado atrás a Luzán, se afrancesaron más hondamente y buscaron soluciones más radicales de lo que había propuesto este escritor. La autoridad de proponer reglas estaba ya en manos de la razón, tan alabada por Feijóo y Luzán. Pero en Francia, la razón perdió su corona a finales del siglo XVIII. Y así termina este módulo que trata sobre el siglo XVIII. Muchas gracias por su atención y les esperamos en el siguiente módulo. Gracias por ver el video.